Vale muchachos, esperad Y con esta vez le estoy dando full candela Le estoy dando full a República Dominicana ARD, está dando un apoyo increíble Yo lo de ARD No lo comprendo, sinceramente No lo comprendo, o sea que un vídeo tenga 3000 visitas, 500 likes, que se suscriban 100 personas en un solo puto vídeo Me parece una locura, sinceramente Yo no tengo palabras para eso Así que nada, vamos ahí Vamos intercambiando, el que más apoyo Recibe por ahora es Rochi Pero porque también es el que más le estoy dando Ya he reaccionado como a 3 vídeos O sea hay como 3 vídeos de Rochi en el canal ya El otro día también subí el de Redemidos Con Maddie y Lara También muy bien apoyado la verdad Y vamos hoy con dos chicos que Lápiz Consciente por ejemplo lo conozco Don Miguel o no, pero bueno, Lápiz Consciente Don Miguel o La Fama 21, las cosas como son Lápiz Consciente siempre hace putas locuras De hecho el tema ni siquiera es de Lápiz Consciente Por así decir, está en el canal de Don Miguel Pero, nada gente, ya sabéis Yo siempre os lo digo, más importante para mí Que un like o una suscripción Para mí es que me sigáis en Instagram Porque al empezar, sobre todo en un país y tal Para mí lo más importante, loco Es que sigáis en Instagram Y cuando vayan saliendo cosas nuevas en RD Y creáis la reacción Para mí lo más importante, loco Es que yo me entre en los mensajes de Instagram Y vea Edu, desde RD Reacciona esto nuevo que ha sacado tal O este o el otro Eso para mí No hay palabras para eso, de verdad O sea que yo no tengo que estar atento A que vas viendo en RD ¿Sabes? Porque tengo muchas cosas Entre República Dominicana, Chile, España Eso, lo otro, lo otro A veces se me complica Entonces que me lo digáis vosotros Es espectacular Así que nada señores Me caigo ya Dejar un likeazo en el vídeo Suscribiros Y así que sí señores Vamos con Lápiz Consciente Don Miguelo La Fama 21 Vamos para allá Yo creo guapo, me va a gustar esto Yo creo Va a ser como una discusión o algo así O no sé Es que es mucho palabreo, loco Es mucha lírica Tiene Lápiz Consciente Porque lo sé Porque sé quién es Lápiz Consciente Don Miguelo no lo conozco De hecho no sé ni quién es Lápiz Consciente Y Don Miguelo Solo lo conozco de nombre Lápiz Consciente Pero bueno Volvió el tatarabuelo A ponérsele en China Con mi hermano Don Miguelo El papá Del papá Del papá Mamá huevo Yes, 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 yes Supongo que el primero que está empezando Es Lápiz Consciente, ¿no? Para poner, no sé A mi hermano Don Miguelo O algo así, ¿no? Nunca se me nomino La piel raro, Domino Tengo panas con más fichas Que un juego de dominó Tengo panas con más fichas Que un dominó El cielo nunca se me nomino La piel raro, Domino Espérate, eh Nunca se me dominó La tierra me dominó Es mucha barra, loco Es mucha lírica, tío Nunca se me nomino La piel raro, Domino Tengo panas con más fichas Que un juego de dominó De... Qué locura Qué locura, loco Qué puta locura, loco Diablo Soy legendario y no hablo mierda La neta Cuando yo empecé a rapear Tú montabas bicicleta No hay talento Ni letra, ni flow Aquí somos raperos Y lo aplicamos en dembow You know Dios Dios Tienen el sartén Agarrao por el mango Cállese la boca Y respete los raros Me ha gustado Cómo ha quedado eso Muy duro eso Nosotros Está mucha gente No puede con Miguel Hoy la piel es consciente Buen este video, eh Me recuerda muy... O sea, parece que el tema Es de hace 20 años, ¿no? No sé Me recuerda mucho A los tiempos antiguos, tío Por la fama Eso tú lo amas Creo que va a entrar Don Miguelo, ¿no? En la lérica A ver cómo le mete Vamos te queda XXL Ya pasan los tiempos De frontear con Cacabeles De tirarse foto En los lobbies del hotel Es que... No sé exactamente De qué están hablando Concretamente Parece que un poco Como de la sociedad ¿No? Pero no... O sea, están hablando Un poco de todo Ok, ok ¿Se acordáis cuando... Bueno, hoy en día Creo que los... No sé si... Fiestas O sea, creo que no se anuncian Fiestas en aviones Pero... Hay muchas empresas Que hoy en día Tú te vas a la playa En pleno verano Y te pasan Tres avionetas En toda la tarde ¿Sabes? Con empresas O lo que sea Que ni se ve Lo que pone ahí Pero bueno Ellos pasan No entiendo mucho Pero bueno Pues al parecer Don Miguelo Es alguien Importante O sea, vamos a ver Tiene un millón y pico De suscriptores Y todo Pero no lo conozco Yo, eh Yo quiero conocer a Neno Quiero conocer a Mora Dame el número de Arturo Que nosotras vamos a tobar Chablo Le mete también Don Miguelo Me gusta Este video es muy bueno, tío Lo sigo diciendo Muy bueno, eh Muy bueno, tío I like Parecen dos mafiosos, eh Ahora que me estoy dando cuenta El videoclip está guapísimo Muy simple El videoclip Yo creo Pero muy duro Me gusta Esto no sé si será promo Pero vamos Tiene toda la pinta, eh Madre mía Se ha visto O sea No sé El puro este Lo que habrán pagado Para esto, ¿no? O no sé, tío Pero aparece aquí Bastante Tal Yo no sé si lo he entendido bien Pero es como que O No sé si lo he entendido, eh O hablan un poco de Lo que es la Hablan un poco de Lo que es la sociedad O Lo otro Es que no sé si es eso O Hablan un poco de que la fama No es para todos O Todos buscan un poco de fama Pero no saben lo que es Realmente la fama Algo así He captado yo No sé si es eso Pero bueno Ya me dejáis vosotros los comentarios Si me han perdido algo Espero que os haya gustado Dar un likeazo Suscribiros Estudiar a la campana Seguidme en Instagram ArrobaDukins Nos vemos en la próxima Peace Peace